bueno amigos si yo me encuentro muy emocionado acá porque lo que se viene es bueno se vienen ocho horas de transmisión de cine del bueno yo los invito a que se preparen porque lo que se viene acá en la segunda edición del encuentro mágico con este invitado especial que está inaugurando que está estrenando esta segunda edición de la convención cinematográfica pionera de venezuela pues es una persona muy querida por todo el país un referente del cine venezolano un actor de cine teatro televisión con más de 28 largos mensajes en su filmografía un aproximado de 12 protagónicos y yo me atrevo a decir que es quizás el actor con mayor protagónico en la historia del cine venezolano para mí de verdad es un verdadero placer un orgullo un honor porque además es gran amigo de la casa y la receptividad el cariño que me ha brindado pues ha sido enorme este si se escriben las páginas del cine venezolano él debe tener unas cuantas letras por allí así que bienvenido laureano acá al encuentro mágico 2022 y qué gusto arrancar esta entrevista pues contigo este espacio y sobre todo pues esta nueva convención con un referente del cine como lo eres tú bienvenido bueno primero y antes que nada muchísimas gracias luis por esta bienvenida por esta invitación para mí es un gran placer poder compartir contigo con la gente de la magia del cine con todos los que nos siguen con todos los que nos apoyan con todos los que nos quieren ya que bueno pequeñas tertulias en pequeños momentos como éste no se dan siempre ni a cada momento entonces para mí es un momento valga la redundancia mágico es un maravilloso instante para mí el poder expresar mis palabras de agradecimiento y por supuesto dirigirme hacia el público y hacia todos los que van a disfrutar de esta de este maratón o desde esta larga programación que traes tú de la mano con una semana otra amiga que nos apoyan al azar y todo un gran equipo detrás de esto nuestra madrina nuestra madrina bueno gracias a todos realmente especial a ti a todos aquellos que apoyan al cine venezolano a todos aquellos que a través de los años siempre han seguido en mi carrera y que bueno hoy en día siguen aplaudiendo siguen disfrutando siguen riendo siguen llorando y para mí eso es realmente todo un honor me llena de mucho orgullo así que muchísimas gracias así es no mira gracias a ti la orilla no de verdad que yo creo que eso es lo más hermoso no el cariño y la pasión y sobre todo el amor que puede generarse a través del cine y como te digo no solamente rosángel sino todo un equipo acá que está muy feliz de tu participación a la laura eduardo grito erica quintana melanie y en de son un gentío acá que está muy emocionado pues por esta nueva edición del encuentro mágico y sobre todo pues estando con una persona o con un con un invitado no de tu talla de tu nivel y sobre todo de tu humanidad no es su calidad humana laureano yo te digo te lo decía de traje cámaras ya lo he dicho un montón de veces y te lo comparto acá públicamente a mí me emociona muchísimo porque eres un referente y porque esta entrevista es muy especial no solamente por ser la primera sino por todo lo que tú has hecho a lo largo de tu carrera iniciaste a los 14 años en el cine profesional con esta película de sicario este has hecho una gran cantidad de producciones importantes para quienes bueno tengan alguna referencia puntirradia huele pega postales de leningrado la planta insolente recientemente este te vimos en la gran pantalla con muerte en berruecos todo un país laureano que ha seguido tu carrera que te agradece y sobre todo que te quiere que te aprecia muchísimo acá en venezuela yo te quiero preguntar antes que todo cómo se siente hoy por hoy laureano artísticamente bueno mira me siento realmente contento orgulloso me siento honrado me siento realmente lleno de muchas gracias muchas bendiciones ya que como tú bien lo dijiste mi inicio fue a los 14 años de edad hoy en día tengo ya 43 años y después de toda esta trayectoria después de toda esta experiencia no solamente en la pantalla grande en el último arte sino también en la televisión venezolana en las tablas eso me fortalece me hace sentir que cada día hay que dar más y cada día hay que amar más apasionarse más por lo que uno vino a hacer a este mundo yo creo que como decía ya ni chimara en paz descanse yo muero vuelvo a nacer y vuelvo a elegir la misma carrera vuelvo a ser actor realmente y como 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 mantiene esta pasión por por la actuación o sea que qué les dice a estas personas que hoy por hoy te están escuchando y que a veces dicen que oye mira es que es difícil mantenerse motivado como mantener esa pasión por la por lo que viniste a hacer acá este mundo no como bien lo dice bueno mira yo creo que hay que ser consecuente perseverante hay que tener una gran disciplina y por supuesto hay que creer en que nunca nunca vas a detenerte porque si te detienes lo pierdes y además dios siempre te va a poner en el camino una serie de oportunidades una serie de de películas de novelas de obras que tú no puedes desaprovechar y yo siempre de la mano con el estudio creo que es fundamental el hecho de insistir insistir tocar la puerta si te la cierran volver a tocarla y por supuesto mantenerse alerta siempre de qué es lo que va a pasar y qué es lo que tú vas a hacer para que las cosas pasen varias palabras laureano y te lo agradezco que lo compartas acá con nosotros para todo el mundo por tener radio acá en el encuentro mágico sabes que uno bueno cuando uno habla de laureano olivares este con todo lo que se dice no en relación a la cantidad de películas de largometrajes de proyectos que ha participado cualquiera puede pensar que bueno estamos hablando de un señor acá ya de de unos cuantos años no pero este realmente estamos hablando pues de un profesional que está en plena vigencia y que pese a pues esté viendo producciones sigue elaborando en todo esto y todavía te queda una gran carrera por delante laureano apenas es que como dicen apenas es que el camino se sigue formando y bueno es por allí que está trabajando en el proyecto dealers que nos puede comentar un poquito sobre él bueno mira como tú bien dices ahora que la fiesta comienza y realmente estamos listos y estamos con mucha ansiedad y con muchísimas ganas de bailar todos los ritmos que nos ponga esta vida esta carrera y esta esta apasionante amiga y novia y madre llamada arte porque esto es lo que realmente hacemos creamos y confiamos en el arte en este caso el séptimo arte del cine yo inicié a los 14 años como bien lo dije con josé ramón noboa con el schneider la película sicario luego de ahí se abrieron una cantidad de oportunidades maravillosas que me llevaron a conocer el mundo entero bueno muchos de los continentes del mundo y que me siento honrado me siento demasiado bendecido por llamarlo así porque realmente no creo que todo el mundo o todo actor o toda actriz se haya brindado la oportunidad de sentarse o de estar en donde a mí la vida me ha dado esa gran oportunidad de estar yo hoy en día aquí en la ciudad de nueva york me enorgullece poder apoyar al hijo de mi querida madre mi mamá putativa yamira armas a luisito luis rus el apodado verdemán que es el director de la serie dealers serie que se está viendo mucho en youtube y que vamos a estar ahorita realizando unas pequeñas escenas aquí desde la mano con otro otro venezolano con su esposa o el señor no más delgado y realmente me siento súper motivado súper contento porque que más que lo que hacemos entre la propia familia y entre los propios integrantes de desde que nacimos desde que empezamos a creer y a confiar en esto yo no me detengo creo que es una maravillosa oportunidad esta que me brinda luisito porque un personaje muy particular y que nunca antes he interpretado nunca antes he tenido la oportunidad de darle vida a un personaje como este y estoy seguro que les va a gustar estoy seguro que les va a llamar la atención y bueno aparte de eso también he venido luchando y batallando para tratar de empezar a sumergirme e introducir este cuerpo celestial en lo que es el séptimo arte americano trabajo que no ha sido fácil pero que poco a poco se ha venido expandiendo se han venido dando las oportunidades y que más que agradecer y seguir siendo constante disciplinado y con mucha perseverancia así es lauriano bueno hoy por hoy te encuentras en nueva york pero sabemos que también has estado trabajando ya o has tenido algunas participaciones no que nos pudieras comentar un poquito de estos trabajitos de estos trabajos que has hecho con algunos cortos no pues ya con algunas producciones este allá en eeuu bueno han sido tres cortometrajes ya protagonizar sobre todo lo que está acostumbrado pues sí bueno hay un cortometraje que me llama mucho la atención y que me gusta muchísimo porque es la primera vez que hago un un protagónico en una película o en un corto de terror una historia imagínate una historia de horror una historia tú sabes de como de muñecos de personajes misteriosos fantásticos y todo esto lo hago y eso realmente me llena de orgullo me pone como como te decía por la línea por la línea telefónica cuando estábamos hablando me pone como un niñito cuando recibe el juguete el 24 de diciembre y realmente le agradezco al director que me haya dado esta oportunidad y se llama Maluna 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 se llama el cortometraje es un corto de unos 15 16 minutos y próximamente se va a estrenar este es un director que le ha dado la vuelta al mundo con su primer cortometraje ahorita realmente no recuerdo el nombre pero ya te lo enviaré en las notas para que lo sepas y ha ganado cantidad de premios en Italia en España en Canadá en bueno en Latinoamérica en muchos rincones del mundo y me enorgullece poder formar parte de este proyecto también tuve la oportunidad de protagonizar otro corto llamado pareidolia la pareidolia es este fenómeno que ocurre cuando las personas le ven a cualquier objeto que observen forma particularmente de rostro o de cara por llamarlo así ok imagínate y mi personaje es el protagonista me llamo Damon y bueno ese es otro otro gran orgullo para mí para la carrera para mi trayectoria y también tuve la oportunidad de compartir y de protagonizar un cortometraje acerca de los hombres y de los jóvenes que hacen deliveries aquí en Nueva York con gente de México con gente de El Salvador gente de Honduras y el director es americano en New York algo que quizás se pudiera conectar con muchas personas sobre todo por el tema de que el delivery es algo que se ha venido popularizando tanto en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también claro bueno tú sabes que hoy en día el delivery es como que lo que más se escucha de lo que más se mueve en el ambiente de la comida de las compras a nivel electrónico las compras online y luego de la pandemia aún más pero fíjate algo Laureano cuando hablamos de tu carrera no solamente pues debemos tocar un punto también muy importante no que además de todo lo que ya has hecho como ya bueno lo hemos reiterado acá ya también te has adentrado en el mundo de la dirección detrás de las cámaras y has ido pues involucrándote un poquito en eso coméntanos un poco esa experiencia y coméntanos de todo lo que se viene con esta magnífica producción que ya nuestros amigos por acá bueno se estarán enterando por qué me emociona en lo particular mucho y a todo el equipo además que del cine seguramente gracias realmente Luis por el apoyo que me está brindando con esto es mi primera experiencia como director un cortometraje titulado El Último Día un cortometraje que realicé en Venezuela antes de venirme a hacer vida aquí en los Estados Unidos en Norteamérica y que quedó ahí para mi historia para la trayectoria y para por supuesto el despegar de lo que puede ser una continuidad el día de mañana ya que a mí me atrapa mucho y me encanta lo que es la dirección sobre todo la dirección actoral me apasiona mucho la dirección actoral y bueno este cortometraje un cortometraje que se hizo gracias al apoyo de toda esa gente queridísima que yo poquito a poco he sembrado tú sabes ese granito 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 que bueno se transformó en la gran siembra luego que me hizo poder elaborar este cortometraje porque si no es por el apoyo de ellos no es posible un cortometraje que protagoniza Leonardo Aldana, Malena González, tengo a Iraida Tapia como actriz imagínate tengo puros pesos pesados Carlos Cruz, tengo a José Roberto Díaz, tengo a Roberto Lamarca en En Paz Descanse creo que fue su último trabajo antes de despedirse y mira me llena de satisfacción, de orgullo y me hace sentir muy honrado el hecho de haber tenido también los mejores hacedores de cine del país Laura Goldberg, Moñoño en cámara que por ahí se vienen más tarde por acá, nos estarán visitando también tuve también en el corto tuve a Carlinita Velázquez, tuve a Taylor Plaza, tuve un sinfín de gente que yo amo y que quiero y que sé que también ellos a mí y a quien le agradezco eternamente el hecho de haber participado conmigo en este sueño y haberlo convertido en realidad Bueno, Laureano, yo te quiero agradecer inmensamente nuevamente el tiempo, la disposición, el cariño sobre todo esta confianza que le has brindado a todo mi equipo de Magia del Cine, a mí en lo particular por supuesto nuestra casa matriz ha tenido radio por este encuentro mágico que apenas está comenzando y que tiene muchas cosas para dar yo te tengo una sorpresa por allí, tanto para ti como para todos nuestros amigos que están acá conectados porque es que nosotros vamos ahora a transmitir acá en exclusiva para todos ustedes amigos el cortometraje de Laureano Olivares no sé si será la primera vez que se transmite en un evento acá en Venezuela pero para todos ustedes pues lo vamos a ver acá en exclusiva vayan comentándole a sus amigos que se conecten acá a www.tenioradio.com desde cualquier lugar del mundo a través de cualquier dispositivo un teléfono, una tabla, una laptop, una computadora pero antes yo quiero que seas tú Laureano quien nos presente el cortometraje nos comentes un poquito de qué va y de qué trata el cortometraje y bueno finalices esta entrevista con unas palabras para toda esta gente que se está escuchando y viendo aquí otra vez en las pantallas de TNORadio bueno primero y antes que nada muchísimas gracias a Todopoderoso por darnos vida por estar aquí respirando con vida, con fuerza continuando siempre con la tarea de ser perseverantes, de mantener la disciplina y sobre todo de honrar y por supuesto de apasionarnos cada vez más por lo que hacemos yo siempre digo que esas son mis principales armas constancia, perseverancia y disciplina y este cortometraje es gracias a bueno un guión que yo escribí durante tres años estuve haciéndome la película de escritor porque quería contar esta historia el último día una historia que viene muy apegada a hechos de la vida real pero que parte fundamentalmente desde una canción es un tema musical el que le da origen a esta idea y bueno espero que todos la puedan disfrutar el último día nunca sabemos cuándo es pero sabemos que está porque si te toca el viernes ni que te escondas el jueves entonces para todos aquellos que nos siguen aquellos que están conectados y nos están escuchando muchísimas bendiciones mi abrazo eterno para todos mi cariño y mi amor intacto incondicional y recíproco para con todo el mundo y en especial a la gente amada de nuestra tierra Venezuela besos y abrazos que el señor los bendiga y Luis a ti y a tu equipo muchos aplausos y muchísimo éxito porque sé que el camino es largo y continuará lleno de magia mucha magia para ti Laureano gracias por tanto que la magia te acompañe y con esto vamos a ver entonces el último día cortometraje en exclusiva para todos ustedes ópera prima de Laureano Olivares como director así que ya volvemos si seguimos acá con mucho más quédense allí conectados porque ya vamos con el cortometraje el último día chao, gracias chao